Música 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 Dejá de poner publicidad a la puta que te parió Chis Mamá y papá están allá, van a sentirse muy orgullosos Hola Soy el señor Cangrejo Y amo el burlo Dale boludo Dame la Cangrejo Dame la Cangrejo Dame la burro, dame la Cangrejo Y ahora un poema El fabuloso planto Dale hacete el canchero La concha de tu hermana Forro hijo de mil putas Primero, necesito un boludo del público Oh no, termino tu acto insecto Puedes ganar esta vez Abracadabra Abracadabra Y ahora señores y señoras El momento que todos esperan Arty el conejo y su licuadora musical Música 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 Ok, roll the drums Música 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 Es poco probable, pero si Light es Kira, es posible que trate de ponérsela Pero antes de eso, debes enviar una última cinta desde un lugar que no hayas usado Dirá... Decidí dejar YouTube Quiero agradecer a la policía por su suscripción Entrarán en pánico ¿Puedes hacerlo? No ¿Por qué? Parece que tendré que deletreártelo Ellie ya sospecha que soy jodasas Como sea, me ha ayudado porque gracias a eso, ahora puedo acercarme a Ellie ¿Ah? Sí, me confesó solo para pibularme Por ello debo ser visto saliendo con otras chicas ¿Ah? ¡Noooo! ¡PACARO! Ya alguien podría estar diciendo Hay alguien popular, famoso Mínimo con cincuenta mil consigladores Tal vez lo haiga ¡PESITARADO MENTAL! Bien famoso Ejemplo Where is tomorrow No me revientes Tamos 照l Bau Ronald McDonald's Spiderman Y les digo que Ninguno usa ¡Ey, pensé! Coño de la madre... Así que bueno, ¿Quién dijo miedo? Ya, vamos a... vamos a verlo. Este fue un chico con eyaculación precoz. Requeriré de su padre para discutir esto. Está en mi camarada. Debe haber un adulto a cargo de ella. Mi hermano mayor es Seneco. ¡Ah, sí! Jeje, el autista. ¿Estás diciendo que soy anormal? A mí me encanta Halloween. Caramelos, disfraces, caramelos. Ese... ¡Ah! 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 Der Feind operiert jetzt an nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Panko. La fase 1 es la más deliciosa La fase 2 es un poco más tarde Lindo disfraz Y tú eres un perotudo No, un LOL Esto podría traumatizar a los brons Y provocarles pesadillas de por vida Tranquilos ¡Suscríbete!